Me invento las cosas que te cuento Muchas veces es mejor no decir nada Podría callarme hoy Pero no me dieron voz para callar Quiero comerme el mundo Después de bebérmelo todo Después de convertirme en el polvo que tendrá que tragar ¡Toda la puta humanidad! Desde el principio de todos los tiempos Hemos vivido en la oscuridad Esperando a que llegue el momento Para estallar y volar Desde el principio de todos los tiempos Hemos vivido en la oscuridad Esperando a que llegue el momento Para estallar y volar Nos lanzamos al matillo sin control Nuestra victoria es la única opción Piratas del rock and roll Bandera negra No existe otro color Somos los mismos de siempre Nunca creímos en nada Somos la noche encerrada que despertará Para no dar ni un paso atrás Desde el principio de todos los tiempos Hemos vivido en la oscuridad Esperando a que llegue el momento Para estallar y volar Desde el principio de todos los tiempos Desde el principio de todos los tiempos Hemos vivido en la oscuridad Esperando a que llegue el momento Para estallar y volar A las que llegue el momento No existe un ciclo de los tiempos El camino de los tiempos No existe un ciclo de los tiempos Gracias por ver el video.